Hola, quiero darles la bienvenida a un nuevo programa de Soluciones del 13, el día de hoy les vamos a contar como las asadas de Guanacaste y la zona norte gracias al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el AIA con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial desarrollaron desde el 2016 un proyecto para fortalecer esta zona tanto en su infraestructura como en las capacidades de gestión de las personas que administran voluntariamente y como en todos los programas vamos a conocer más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas, iniciemos Desde el último fin de semana de junio se desarrollaron las primeras actividades presenciales en el Teatro Popular Melico Salazar después de que el espacio Josefino permaneció cerrado por más de un año Este primer evento estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica Ensamble que brindó dos presentaciones cumpliendo con el protocolo respecto al aforo, duración de la función, uso del espacio y medidas sanitarias Como resultado de esta primera experiencia el público asistente acató todas las medidas compartidas por el personal del teatro y el elenco Fernando Rodríguez, director del teatro dijo que Nos encontramos muy contentos de poder recibir de nuevo a nuestros públicos y a nuestros artistas en la sala del Teatro Popular Melico Salazar Si usted y su burbuja social se deciden este fin de semana a visitar las instalaciones del Museo Nacional de Costa Rica es probable que encuentre novedades en este espacio Esto debido a que el museo cuenta desde el pasado 30 de junio con 1.305 piezas de nuestro pasado precolombino que fueron devueltas al país y se encontraban en el Museo de Brooklyn y Nueva York La directora del Museo Nacional Rocío Fernández dijo que Las piezas serán objeto de exposición, algunas en la nueva sala de historia precolombina en restauración y otras serán objeto de investigación y divulgación a cargo de nuestros especialistas Parte de esta nueva colección que ahora está bajo el cuidado del Museo Nacional consiste en piezas de cerámica y lítica provenientes de todas las regiones del país que cuentan parte de la historia ancestral Así que ya sabe, cuenta con una razón más para visitar este fin de semana el Museo Nacional El BCR ofrece una oferta de bienes inmuebles Le contamos cómo puede obtener uno de estos beneficios El Banco de Costa Rica lanzó al mercado su oferta de bienes inmuebles En su sitio web www.ventadebienes.bancobcr.com tiene más de 700 propiedades disponibles para la venta en todo el país entre casas, terrenos y comercios con precios que van desde 1.974.000 colones En esta ocasión, los descuentos para estos bienes rondan el 60% de descuento en propiedades seleccionadas y también tienen excelentes condiciones de financiamiento Todos los inmuebles en venta cuentan con grandes beneficios Los inmuebles ofrecidos cuentan con el beneficio de 0% en gastos de formalización avalúo, honorarios y cobro de comisión por pago anticipado Además, otro de los atractivos es que el plan de inversión incluye además de la compra de la propiedad la posibilidad de financiar mejoras al inmueble hasta en un 80% del presupuesto Esas mejoras son las que indica el perito en el avalúo No pueden ser mejoras para ampliar en metros cuadrados la construcción sino solamente las mejoras que indica el avalúo En algunos bienes, el Banco de Costa Rica financia hasta el 100% del precio de venta En los casos en los que el bien así lo permita se financia hasta el 100% del precio de la venta Tenemos dos tasas, que es la tasa fija, el 8% o tasa básica pasiva más o menos Durante todo el plazo del crédito Este puede ser de hasta 30 años para hipoteca habitacional y de hasta 15 años para hipoteca comercial Además de propiedades, terrenos y comercios el Banco de Costa Rica ofrece también bienes muebles El BCB también ofrece vehículos con excelentes condiciones y precios, tiene muy buenos descuentos aprobados también Todos estos bienes están disponibles en la página www.ventadebienes.bancosr.com en la sección de vehículos, ahí los pueden ubicar Para los aspirantes, el Banco de Costa Rica dispone de colaboradores expertos que los asesorarán en las distintas opciones de bienes disponibles para que conozcan en detalle las propiedades que están buscando ya sea para vivienda o inversión Para más información ingrese a la página web www.ventadebienes.bancobcr.com Escriba al correo consultasbienes.bcr.com o llama al teléfono 2547-7099 Ya casi continuamos con más de Soluciones del 13 Un gusto que siga con nosotros en Soluciones del 13 Los acueductos comunales conocidas como las asadas son vulnerables al cambio climático en especial las zonas de Guanacaste y la zona norte por eso el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y AIA con fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial desarrollaron desde el 2016 un proyecto para fortalecer 10 cantones de esas regiones tanto en su infraestructura como en las capacidades de gestión de las personas que las administran voluntariamente Entonces obviamente el esfuerzo importante está primero en proteger lo que llamamos la materia prima que es decir el agua Y luego también, tal vez no es una cosa primero y otra después pero simultáneamente y son dos esfuerzos que hay que mantener sumamente juntos tener una infraestructura que sea resiliente que sea resistente que permita dotar de agua a las comunidades a pesar de las condiciones y rigores que vamos a tener y estamos teniendo con el cambio climático y entonces esos son como los dos grandes digamos enfoques que tuvimos con este proyecto Pues si pudiéramos ponerlo de manera puntual para ilustrar las personas que ven en San Pedro y San Gerardo digamos en qué manera se capacitó que se le dio a las comunidades para prepararlas para que cuidaran más el recurso hídrico en caso puntual digamos y también en cuanto a mejoras de infraestructura para justamente cuidar el recurso hídrico como puntualizar sobre este trabajo un par de ejemplos que se hicieron durante estos cinco años Sí, en términos de infraestructura obviamente las asadas por lo general tienen infraestructura bastante obsoleta la mayoría son tuberías, cañerías y otras infraestructura bastante vieja las asadas no tienen muchos recursos para mantener digamos al día sus infraestructuras y entonces para comenzar tenemos que mejorar esa capacidad de la infraestructura porque por ejemplo si estamos enfrentando sequía o escasez de agua pero tenemos unas tuberías que están llenas de fugas pues la poquita agua que estamos teniendo la estamos perdiendo a través de la fuga o si no tenemos capacidad de almacenamiento no vamos a poder suplir a las comunidades de agua en esos tiempos en que se reduce el caudal y que el agua hay que distribuirla la misma o menos cantidad de agua hay que distribuirla entre la misma cantidad de personas entonces ese tipo de mejoras puntuales sobre infraestructuras es necesario hacerlas pero al mismo tiempo esas mejoras tienen que incluir una visión de gestión del riesgo ¿esto qué quiere decir? que ya no podemos seguir construyendo como antes las construcciones y las mejoras en la infraestructura deben pensar en los riesgos a los que están expuestas las infraestructuras por ejemplo estamos teniendo tormentas huracanes incluso más frecuentes y que impactan con mucho más fuerza al país y todo esto genera digamos destrucción en la infraestructura de los acueductos de manera que ya no podemos seguir teniendo las mismas construcciones de antes sino que tenemos que adaptarnos a los nuevos desafíos entonces desde el punto de vista de infraestructura tenemos esto pero para lograr eso las asadas necesitan mayor capacidad de funcionamiento mejor capacidad de administración más profesionalización porque las asadas en este momento la mayoría son estructuras comunales que no tienen tal vez suficientes capacidades técnicas administrativas, etc. para tener esta conformación y hacerle frente a esos desafíos por el lado de lo que llamamos la adaptación al cambio climático pues es importante varias cosas una es recuperar la cobertura vegetal de las zonas en donde se filtra el agua y de las zonas en donde nace el agua porque en la medida en que estamos ensuciando que estemos contaminando o que estemos deforestando las zonas donde se filtra el agua pues estamos reduciendo la capacidad del del acuífero de contener el agua y en ese sentido pues vamos estamos enfrentando una reducción de los caudales además de los temas de contaminación ¿verdad? que nos reducen la calidad del agua entonces las asadas tienen ese doble rol ¿verdad? tienen que no solo ellas sino involucrar a la comunidad en la protección de las fuentes y la gente de la comunidad tiene que entender que el agua no la hacen las asadas ¿verdad? el agua nace donde nace y hay que proteger las zonas donde nacen desde el punto de vista incluso de la capacitación por ejemplo es importante a la población yo siempre invito a la gente a hacer la prueba hagan una prueba con sus vecinos amigos, etc pregúntenles de dónde viene el agua y la mayoría de la gente no sabe de dónde viene el agua mucha gente piensa incluso que el agua viene de la fábrica de la IA o de la fábrica de las asadas por supuesto están acostumbrados a abrir el tubo y que sale el agua pero no tienen la menor idea de cómo llega el agua nos gustaría tal vez don Gerardo para puntualizar otros ejemplos de lo que usted ya nos mencionaba de datos que ustedes mismos nos hacen llegar desde 2016 se da la siembra de 40.000 árboles de 26 especies nativas esto con el fin de proteger justamente el recurso hídrico se capacitó más de 7.000 gestores del agua y 220 organizaciones comunales también ha sido una ampliación de 50 kilómetros de tubería se desarrolló un sistema de prevención de respuestas y que esto es parte de una amplia gama de labores que ustedes hicieron a lo largo de estos 5 años para asegurarse que el proyecto para exitoso bueno ya para concluir una reflexión final don Gerardo hablamos de adaptación al cambio climático porque por desgracia ya a nivel planetario no se haga un poco tarde para evitarlo pero que este tema es sumamente fundamental y que no solamente para la gente de la zona norte sino que todos necesitamos interiorizar que tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar la forma de mitigar sus efectos a veces a veces uno piensa que el problema es demasiado grande para lo que yo puedo hacer como individuo pero claramente cada acción cuenta los problemas son muy grandes y tienen una pues una característica global pero las acciones que uno pueda desarrollar localmente son importantes en el caso del agua y centrándonos en los temas de agua es importante que la gente entienda que el agua no es inagotable que tenemos que hacer un uso racional del agua que no porque yo esté pagando mi recibo puedo usar el agua que quiera o el agua que yo pueda pagar eso es muy importante nosotros tenemos a nivel del agua tenemos que hacer muchísimos cambios en nuestra conducta de consumo eso es sumamente importante porque la misma cantidad de agua o incluso menos cantidad de agua tenemos que distribuirla entre la misma cantidad de personas e incluso la cantidad de personas la cantidad la demanda del agua está creciendo porque cada día hacemos más porque cada día hay más actividades agrícolas industriales turísticas y cada día la demanda de agua es mayor y probablemente la disponibilidad de agua sea menor entonces tenemos que trabajar desde nuestras actitudes personales que ya solo eso genera un impacto específico en lo que podemos aportarle a la adaptación vamos a hacer una pausa ya casi volvemos continuamos con más información acá en Soluciones del 13 una serie de proyectos de infraestructura pública buscarán impulsar el desarrollo socioeconómico cultural ambiental y artístico de tres cantones de la provincia de Heredia algunos de los proyectos incluyen intervenciones en caminos de San José de la Montaña y la Legua en Barablanca el equipamiento de la Casa de la Cultura y el Arte de Santa Bárbara y mejoras a los servicios del Parque Nacional Braulio Carrillo las iniciativas son parte de la estrategia para la integración de la economía local y regional la atracción del turismo y recursos económicos así como los encadenamientos productivos aprovechando los recursos naturales sociales y culturales de la región la inversión para lograrlo es de 2.500 millones de colones provenientes de la Municipalidad de Barba Heredia y Santa Bárbara del Sistema Nacional de Conservación y del INDER y en la parte de emprendedores como todos saben Guanacaste es nuestra provincia más turística la pandemia sin duda ha disminuido la visitación del turismo internacional pero eso no ha mermado los esfuerzos de los emprendedores culturales huaracastecos que se preparan para desarrollar proyectos de turismo regenerativos y poder cumplir con estándares del exigente mercado internacional veamos ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de Guanacaste? ¿sabías que el 53% de los visitantes que ingresan por el aeropuerto de Liberia realizan actividades de turismo cultural y el 70% ecoturismo? las tendencias después de la pandemia están orientadas al turismo regenerativo de experiencias únicas grupos pequeños y bienestar esta actividad volverá y necesitamos contar con servicios que satisfagan la demanda soy Geraldine Carmona formo parte de Azul Curiol el consorcio que da respuesta a esta necesidad y que recupera la esencia ancestral de la tierra naturaleza arte y la identidad cultural generando vivencias auténticas para el turista acá en la zona azul de Costa Rica en el 2020 ocho pymes decidimos unir fuerzas para dar origen a una oferta de servicios apta para el mercado internacional tan exigente ofreciendo una experiencia única y de alta calidad que fusiona dos de las principales actividades de turismo en la península de Nicoya el ecoturismo y cultura en todo proyecto existen retos en nuestro caso fue asignar roles claros a los integrantes y la diversidad de generaciones esto lo logramos superar a pesar del distanciamiento social con sesiones donde la comunicación fue clave y la transparencia un pilar fundamental lo que generó un equipo de trabajo fortalecido esta novedosa propuesta es un aporte al desarrollo socioeconómico y ambiental de la región impacta a más de 118 personas del territorio Nahoni y Santa Cruz azul curiol tiene potencial de crecimiento estamos seguros que lograremos atraer a más actores del territorio además contamos con el conocimiento la prueba del prototipo y relaciones para accesar al mercado potencial identificado para nuestro producto los recursos del concurso los invertiremos en mercadeo equipo formación humana y los encadenamientos para llegar al punto de equilibrio ya tenemos el producto turístico y los actores listos requerimos de inversión para que los viajeros y la industria turística nos conozcan somos el consorcio azul curiol y si usted tiene hijas recién nacidas o un poquito más grandes y quiere que se vean espectaculares Diana Hidalgo creó una empresa de fabricación de lazos vinchas colas y diademas muy creativas y nos comparte un poco de información sobre su negocio veamos hola mi nombre es Diana Hidalgo mi proyecto es prensas de vinchas diademas tenemos esto con movimiento también esto tenemos para recién nacidas mi empresa se llama Filda Glan estoy de Partago de Guadalupe me pueden encontrar en el número 7279 19 81 esto empezó por mi sobrina que yo las peinaba y me estaba un muñito algo así entonces ahí empezaba a generar la imaginación tomé cursos también me ayudaron mucho pero también quise innovar con este nuevo proyecto estas tienen movimiento como pueden ver estas tienen líquido también tenemos para recién nacidas y más grandecitas también vendemos en diademas si también nos pueden localizar por el teléfono y coordinamos como la entrega la forma puede ser de ir por medio de color de Costa Rica también ¿Sabía usted que la exposición prolongada al sol debe ser controlada con bloqueador solar cada tres horas? veamos como el doctor Juan José Rodríguez nos habla de cómo reponernos a los daños provocados por el sol buenas mi nombre es Juan José Rodríguez yo soy médico dermatólogo vamos a conversar ahorita sobre lo que son los cuidados de la piel cuando nos exponemos al sol por horas continuas ya sea por situaciones laborales o por situaciones de turismo que es importante saber que debemos tener un cuidado de la piel así como el hábito de nosotros de bañarnos todos los días de perfumarnos pues también existe lo que es el fotodaño que va haciéndonos a nosotros la incidencia fuerte del sol entonces es importante lo que es la aplicación del bloqueador solar como una rutina y no solamente aplicarnos el bloqueador solar una vez y nos fuimos sino saber que el bloqueador solar se debe aplicar cada tres horas esto es importante debido a que dentro de lo que son las funciones del bloqueador solar el agarra la radiación ultravioleta y la absorbe o también la rebota pero después de 120 minutos él va a perder su efecto entonces hay que aplicarlo continuamente es importante saber lo que es la utilización de medidas protectoras pero si bien es cierto nosotros por A o por B nos expusimos mucho a la radiación ultravioleta y sufrimos un poquito de quemaduras o un poquito de este bronceado saber que nuestra piel se debe restaurar así como se repara un músculo así como se repara un tejido la piel debemos restaurarla también entonces es importante lo que es la ingesta de frutas la ingesta de líquidos porque sabemos que con el sudor perdemos sodio perdemos potasio entonces también debemos recuperar estos líquidos y por otra parte también lo que es la reparación por medio de cremas humectantes existe una crema muy buena que es la urea al 10% que se encuentra en cualquier comercio y entonces una vez que nosotros desgraciadamente a pesar de que nos cuidamos sufrimos quemaduras o sufrimos fotodaño entonces es importante lo que es la aplicación de estas cremas para que recuperen nuestros tejidos hasta acá nuestro programa del día de hoy muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en el programa de soluciones del 13 también puedes seguir todos los contenidos de este programa en la página de Facebook y las redes sociales del canal nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!